Declarese vecina destacada de la localidad de tránsito, Departamento San Justo, provincia de Córdoba, a la señora Reinaudo Dominga Margarita, en homenaje al conmemorarse el centenario de su natalicio. Sí, muy contenta y estoy feliz de ver gente, todas conocidas, toda gente buena. Un pequeño homenaje te hicimos hoy, porque te mereces, son 100 años que cumplís. 100 años, parece mentira. Parece mentira, no son nada. No son mentiras. Para seguir cumpliendo, muchos más todavía. Pasos, 100 años más, no, tanto no. Es vecina mía también, y ya le venimos siguiendo los pasos de los años anteriores, que cumplía y cumplía y cumplía, y acá la tenemos con una salud realmente envidiable, y que está bien, siempre rodeada de vecinos, que eso hace que la persona esté bien y llegue a tantos años. Así que bueno, nosotros institucionalmente quisimos agasajarla con reconocimiento, con una torta, de una forma tranquila, porque no fue algo tan novedoso, pero los vecinos y la gente muy allegada se acercó al cumpleaños de ella. Así que bueno, estamos muy felices. Yo recién en mi decreto quise nombrar a su esposo, que fue Alejandro Carpeno, que institucionalmente fue intendente y secretario de gobierno en un periodo, en el año 58, y fue esposa de un funcionario, así que también quisimos nombrar, y a sus hijos también. No llegó hasta esta edad sola, siempre acompañada, atravesando enfermedades, y que llegamos hasta acá y ha superado hasta grandes cirugías, que no cualquiera lo hace. ¿Cuándo llegó a tránsito usted, Dominga? Yo no me acuerdo bien, pero yo tenía tres años. Yo nací en Casas, Santa Fe. Soy santafesina. ¿Qué se acuerda de tránsito? ¿Cómo era tránsito cuando usted vino? No había nadie, había poca gente, pero después empezó a entrenarse de gente, de casas y todo, y fue ahora es como ciudad, es ciudad creo. Me gustó porque era tranquilo, buenos vecinos, buenos amigos, todos. Por eso jugábamos las cartas, miramos películas, novelas, tranquilos siempre. Aquí faltan infinidad de personas que hoy han saludado, tengo entendido, por la radio, otros lo harán por la televisión. Yo vi el Facebook, hoy mis compañeras de trabajo, a los que les tuve que avisar, profesionales de la educación, todas las han saludado. A lo mejor algunas no de lo institucional, como centros educativos, pero otras sí. La Dominga podía estar hasta las 2, 3 de la mañana, donde giraba la copa de... Ella le servía, vamos a tomar un cafecito, pero cafecito, café al coñán. Que Dominga te pone en una situación donde vos te sentís vieja al lado de la concepción que ella tiene de la vida, porque ella nunca se cuestionó la vida. La piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, pero lo importante no cambia. Tu fuerza, tu convicción no tiene edad. Por eso, tus 100 años sintiéndote viva son motivo de regocijo y reconocimiento como ciudadana ilustre de tránsito.